Bueno, ahora hay un llamado de agua abierto hasta el 15 de octubre. Es un llamado muy similar a los que nosotros venimos, esos que yo te decía que desde 2012 casi que el 40% de los productores de Florida han tenido, no, uno cada tres han tenido como en el Ministerio. Son subsidios, en definitiva, para inversiones prediales. Yo no quiero decir el monto mayor, porque a veces uno dice, hay un dicho que dice el dulce pica los dientes, y si uno habla, el tope máximo son 8.000 dólares de subsidios desde el Ministerio. Para productores chicos, los productores tendrían que poner una contraparte de 2.000 dólares, con lo cual el total son 10.000 dólares. Pero vuelvo a lo anterior porque me interesa decirlo. Uno dice 8.000 dólares de subsidios, yo quiero, yo también quiero. Pero el tema es cómo te los dan y que hay que esperar para recuperar esa plata. Entonces, a veces más vale hacer un proyecto más chico. Yo siempre les digo, ustedes hagan lo que piensan, vienen haciendo con un poco más, con un poco de subsidio. Y sobre todo aprovechen la asistencia técnica, que van a tener 12 jornadas de asistencia técnica en 18 meses, financiado por el Ministerio. Y eso creo que es la fortaleza mayor para hacer un buen diagnóstico del predio, identificar cuáles son las limitantes principales del predio, ver que el productor pueda cumplir con el proyecto, no pensar en los 8.000 dólares, sino pensar, bueno, cuánto yo puedo realmente pagar para que el proyecto me sirva, lo pueda hacer, ejecute, quede bien con el ministerio y le sirva a mi familia. Eso es un poco el desafío. Esto vence el 15 de octubre. Para inscribirse nos llaman a la oficina 4352 7512. Y si no, hay cuatro organizaciones de productores a las cuales se podrían referir. La Sociedad Productores de Leche de Florida, la Sociedad de Fomento Rural Alejandro Gallinald-Heber, Saus y Moche de Timote, la Cooperativa Calefra en Fray Marcos y la Asociación Rural de Reboleo. Esas cuatro organizaciones van a tener la posibilidad de presentar estos proyectos. Importante ahora y no esperar que venga una eventual sequía, suponemos. Exacto. Esto se largó, no sé si se acuerdan, la sequía de hace dos años, que Benich, el ministro, fue a la expo activa y aseguró que iba a haber unos llamados de agua. Esta es la consecuencia de eso. Llevó tiempo, llevó bastante tiempo por diversas razones, que a veces son de tiempos públicos, pero lo otro es que hubo mucha negociación. Este llamado es muy diferente a lo que nosotros veníamos haciendo y creo que va a ser mucho mejor. Porque no se busca que sea un llamado, un proyecto de inversiones, de hago un pozo, un bebedero y está pronto. No, se busca que el técnico vaya, evalúe todo el predio en todos los ejes, por más que las inversiones vengan para agua, que evalúe la sanidad, la nutrición, el tema de la genética, el tema de la familia, cuáles son las carencias. El impacto sea más grande. Exacto, exacto, exacto. Y de alguna manera identificar cuáles son las limitantes principales del predio. Y bueno, este llamado podrá atender algunas cosas, pero va a tener la asistencia técnica y la capacitación para atender los otros ejes que trate el proyecto. Si tengo problemas de genética, bueno, capacitémonos en genética. Si tengo problemas a nivel social, ahí van a haber asistentes sociales que van a trabajar de las organizaciones para atender estas cosas. O se contactan con los otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!